The Lighthouse, El Faro, El Faro, esta película que nos interesa porque es principalmente por el talento que está delante y detrás de cámaras, estamos hablando del director de The Witch, La Bruja, Robert Eggers, con quien tuve la oportunidad de hablar por aquella muy buena película que sobre todo en la parte visual me parece que estaba dejando entrever que acá teníamos un cineasta que valía la pena seguir muy muy de ser más allá de lo bueno que había sido todo en materia actoral en aquella película, así que se estrenó en el festival de canto, una muy buena recepción y ahora esta semana salió a la luz lo que es este primer trailer. Hablando del trailer, me gustó mucho, digo, este tipo de películas están diseñadas para mantenerte en vilo, para generar misterio, especulación, para generar más preguntas que respuestas. Entonces, es un poco el temor siempre cuando un trailer, una pieza de marketing te da demasiada información y creo que este no es el caso porque más allá de estar transmitiendo esta atmósfera claustrofóbica, este un poco ejercicio de explorar dos personas que van a estar revelando sus secretos y su potencial descenso a la locura no queda del todo claro. Y estamos hablando de dos muy buenos actores, evidentemente William Dafoe con la mayor trayectoria y lo ha dejado demostrado en más oportunidades. Y al señor Robert Pattinson que continúa un poco este renaissance, vamos a decir, dejando atrás lo que había sido su pasado por la saga Crepúsculo. Estando buscando directores que son más de un cine de autor, algo de un perfil un poco más de art house, vamos a decir, pero en esta ocasión incursionando lo que es una película de género, que si no es una película de horror, por lo menos va a ser un thriller de misterio. Evidentemente también una película o un drama de personajes o centrado en personajes y explorando la psicología de los mismos. Así que eso era lo que yo esperaba ver, ¿no? Una película pequeña que podría ser prácticamente una obra de teatro y ya desde la forma se ve este blanco y negro con este... Estas dimensiones, vamos a decir, como eran más bien un poco las películas de antes, todo más cuadrado. Que también me parece que ahí conteneste esas dos barras negras en los costados, todavía se siente más oprimido y opresivo todo lo que estamos viendo. Así que en líneas generales me deja totalmente complacido. En el póster de la película, acá tal vez lo termino tapando acá con el logo y no se ve del todo muy bien. A ver si lo puedo quitar, denme un segundito nada más. No sé si llega a ver, es medio complicado, pero aquí debajo, ok, está el póster. No, esto es una mezcla de dos imágenes, pero el póster, ok, te muestra la tormenta, el mar tumultuoso y todo eso. Y ahí debajo te muestra una cola de pez saliendo del agua, pero inmediatamente yo pienso en una sirena. Entonces no me queda del todo claro si vamos a estar llegando al terreno fantástico como sí lo había hecho en la película anterior. Este escritor y director, si se va a estar manteniendo solamente en el terreno de lo psicológico y nos va a mantener especulando de principio a fin. Y no, esto está sucediendo en la mente de ellos, está pasando realmente. Así que en líneas generales, no puedo esperar para tener la oportunidad de echarle un vistazo a este faro. Próximo tema, tenemos que hablar. Próximo tema, tenemos que hablar.